¡No! ¡Vente a mí! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vacá! 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 ¿Voy a hacer acá? ¿Ya? ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Vete! ¡Por tu culpa no me matan! ¡Vamos allá! Más llego de Valencia. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ata! ¡Ahí van! ¡Ahí van! Los nebulas fueron detonados en la distancia No puedo creer que no lo tumbamos Calito, le estabamos disparando los dos Los dos le estabamos disparando Lo veo, lo veo Aquí vienen muriendo de la zona A ver Vamos, falta su amigo Muerto, muerto Tontazo compatriota Se fue para abajo a la derecha, allá por el 16 Tienes gente de la zona, déjame decirte Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Bien, nos vamos, tranquilo Ah, acá se entró Bien, acá listo Eh, qué pinche marcada, güey ¿Viste? Como no es tan difícil marcar Agárralo, güey Acá viene otro, güey Disparale, pinche vida ¡Ah, estás bien lejos, güey! ¡Qué pinche lejos, güey! Ya huyó, ya huyó ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí, está aquí ¿Dónde está? Está dentro del árbol, güey No lo puedo marcar a él, ya No, ya va, ya, güey Son dos, güey, son dos Ah, estamos marcos, güey No, no, ya me murí No, no, ya me murí No, no, no No, no, no Fureme, hombre No, también está difícil Un día uno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡MATRE! Pancha, mi güey Supo que hubieras estado al pie del cañón Ahí cayó otro güey, enfrente en la piedra por aquí Por ahí cayó Por ahí cayó un güey, por ahí cayó un güey Ya ven, ya ven. Ah, wey, es que si yo si les marco todo el pinche pedo, wey. No me agarres pinche, wey. Carro, 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 vino un carro. Sigue cayendo gente aquí, wey. Sigue cayendo gente aquí, wey. El carrito se fue derecho, wey. Sí, porque ando siguiendo a un wey que tumbé aquí. Ahí viene el carrito, wey otra vez por allá. ¡TACI FIRE! ¡TACI FIRE! ¡Suscríbete! ¿Dónde? Ya me maté Ya me maté a todos ¿Dónde? 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 Ahora sí que me pasé de verga, güey No, 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 aquí me maté, aquí me maté No puedo atacarme Hay un güey por ahí, ¿eh? ¡Vamos a la nueva zona de seguridad! ¡Gas está cerrando! Agárrese, agárrese calentos que estás ahí Mira, aquí va cayendo un güey, cayó un güey aquí Arriba del pecho este, güey No sé si era... Venía de allá de la torre aquella, güey Ahí caí arriba, güey Eh, ahí caíralo Ese es Alguien arregla ¡Era arriba! ¡Está allá arriba, güey! ¡Era fichos calentos tiran las malas allá! ¡Está aguanten la pistola, güey! ¡Jejeje! ¡No vas, güey! ¡Mira, mira! ¡Drabá esa arma! ¡Ni! ¡No me importa! ¡Era arriba! ¡Vamos! A ver si puedo subir por aquí Ya lo vi, está por este lado No importa, olvídalo Está de este lado ya Me deja apuntar No, qué verga Ah, esta mierda, no me deja apuntar bien Me disparó de aquí adentro a mí Sí, está adentro Me acabas de bajar ahí we No, están dos Uno arriba y uno adentro Ok Ahí dejé mi dinero abajo we Tumbé uno wey, tumbé uno Está adentro, está adentro No, está adentro Se murió, se murió Se murió wey Ve para arriba, ve para arriba Lo maté con el strike, no? Sí El otro se lo alcanzó a revivir Y todo el pedo wey Déjame decir No worries, you're all good Mira, vienen unos acá wey Se van los chingados a mí Venga adentro wey Venga adentro wey Vamo, 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 vamo para allá Con el bombín Qué pedo con esos wey Le voy a chingar el gas, no? No se lo chinga el... Tumbé uno Si no te lo chinga el gas, me lo chingo yo ¿Cuándo lo tumbaste, Tommy? Buena, buena, buena Buena, muchachos Creo que nomás eran esos dos, no? Buena Ni entre los dos me alcanzan, chavos Ni entre los dos me alcanzan, chavos Ah, pero esas pinches marcadas que les doy wey Mark the destination Rasta Pinches marcadas que les doy Aquí va uno wey, acá cayó uno Ah, no madre Me calzo más wey No, cuando les digo así Me canso más de estarles diciendo wey Ah, esos pobres que mate de ese carro wey Que risa me dieron Donde? Oh shit, tú estás ahí arriba Gas está en abierto, marquen nueva zona de seguridad ¿Para un emperador? ¿Para un emperador? Se voy a agarrar también yo Uh, da madre Acabo de gastar el dinero No Qué mamada, ¿no? Ya creo que se ve dinero carlitos para un ataque Ah, no, 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 no Ya no les doy ni mal Pa' tirar ese ahí Dineros, dineros, dineros Mira ahí si lo tiré bien wey hay gente ahí Oh me destruí algo ahí Dinero, dinero A la madre Alloyed, precision airstrike, incoming Field, gas is inbound Alloyed, cluster strike, all right No one might want to get that Gotta get to the safe zone UAV is out of fuel, returning for resupply Parking vendor No, 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 yo tengo No No ¿Revivieron ahí atrás o me? Fire sale done, prices are back to normal Supply box identified, marking location now No, 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 no ¿Qué va? ¿Dónde 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 va? Strike inbound Ahí caí su compa ya, de aquel lado ¿De aquel lado? Aquí había dejado un ataque, ¿lo agarraste? ¿Se ve fuerte ahí? El que revivió cayó por allá Ya lo maté Puto azul por ahí cayó Oh, creo que. Lo mató Carlos, por favor. Bueno, no creo, porque ese güey traía... El enemy que caía ahí. Quizás, 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 creo que sí. De vez en saída. Hay otra, otra. Me quedan. De esa carpa azul, güey. Corrió uno para su izquierda de ustedes. Bueno. Ahí está, ahí está. Ahí unos abajo. La cabina, la cabina. ¿Me tumbaste? Sí, güey. Aquí. Hay otro de los atrás, acá hay algo. Ahí vienen, ahí vienen aquí. Oh, tumbaron a uno ahí con un air strike. No traigo bala, güey. Ahí está para conmigo, ahí está para acá. No, no, no. Espara, 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 espara. Hay otro, güey, aquí, güey. 25 a la izquierda. No se vende, no se vende. ¡Mátalo, no, mátalo! Regresaron esos güeyes ahí, güey. Ponte placas, güey, ponte placas. Agárate, 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 agárate. Ponte placas. Primero que todo, primero que todo. Agarra la caja de balas, es mejor la caja de balas. Vete, 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 vete. Rodenle por la izquierda, güey, por acá. ¿Los ves o qué? ¿Ah? Ah, siguen a su derecha, güey. Acá, 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 acá. Por ahí están, por ahí están, güey. Ahí mire un reflejo de un sniper. Ahí están bien los árboles, ahí, ahí en los árboles de arriba donde volteaste, güey. Ahí está. Márcalo, márcalo, márcalo. No, no, rodéale, rodéale, rodéale. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Mira, acá hay gente, güey. Ahí hay una tiendita, por si se quieren rifar. El homi trae dinero. Me nipearon. ¿Dónde está, güey? Ahí está, ahí va, es tuyo, güey. Sí, 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 sí. Se va a quitar, güey, es finito, güey. Get it done. Ahí está justo arriba, por donde está el loro, Carlito. Ahí está el dinero, güey, también. Va a quitar el dinero. Justo ahí está. Se diera dinero, güey.